Bajo presupuesto, bajo presupuesto pero de corazón humilde y honesto Bajo presupuesto y bajo presupuesto pero de corazón humilde es muy cierto Hola mi gente este es Herbiboro, vengo a hacer una invitación bien chévere, bien bacana Para que me acompañen el primero de septiembre en Natural Flow Haciendo el lanzamiento de la backing Herbiboro y The Warriors Les recuerdo de nuevo en Natural Flow este primero de septiembre Acompáñenme, bajo presupuesto y bajo presupuesto pero de corazón humilde es muy cierto